Tu cabecera en luz, caía entre las flores y salas y el cariño Y había en tu sobrero el rey con un libre huella que hablaba de tu mal Y había en tu sobrero el rey con un bar, pero también te suena el rey con un bar Verás, gasté por Dios y castigó el sonido Fue todo muy malo y solo se cerraron y se afugó, tu voz Fue todo muy malo y la noche es más oscura y la altura Dolor y soledad, el campanero mal de Canadá sale las horas Y un perdedor del diario se va con su regón Qué triste es la calle, qué triste es la victoria Los muertos de tu vida, el rey con un de los dos El peñito blanco esconde entre mi cabezo, a la final Y aquel que se puso así un recuerdo del mar, aumenta al fin de estar Y una vez, en mi fiesta yo me rijo un pan Para oír al llanto amar, no me divoy Y mi desoración Si hasta las padecen, sin florecer te esperan Como despedidos con un suerte De anoches más oscuras, grito Dolor y soledad, el campanero mal de Canadá sale las horas Y un perdedor del diario se va con su regón Qué triste está la calle, qué triste está mi cuarto Qué solo sobre el piano, el retrato de los dos Y un perdedor del diario se va con su regón